En el que vamos a hablar de las inversiones que se están haciendo en Linares por parte de las administraciones públicas. En primer lugar, sí que me gustaría destacar la inversión del Gobierno de España en la ciudad de Linares, sobre todo con los beneficiados por los ERTE, que aquí en Linares ha habido alrededor de unos 1.500 beneficiarios. Y las ayudas para los autónomos, que también ha habido alrededor de unos 1.700 personas beneficiarias de esta ayuda para autónomos, la primera en la historia. Y el ingreso mínimo vital, que es una medida del Gobierno socialista que ha impulsado para beneficiarse Linares unas 800 familias. También queríamos destacar los 300.000 euros de apoyo a los linareses por parte del Fondo Social, por parte del Gobierno de España. En lo que se habla de diputación, de la Diputación de Jaén, se ha invertido para empresas de Linares alrededor de 1.500.000 euros para empresas en Linares. Y el plan especial de apoyo a municipios, con una dotación de 308.453,61 euros. La Junta de Andalucía, que es lo que hemos venido a hablar hoy aquí con el secretario general Lázaro Martínez, con su nuevo plan AIRE, hemos visto que en la campaña que se está presentando de Juventud Socialista, la reducción en Linares de 876.096 euros, que se han visto reflejados en los nuevos planes de empleo de la Junta de Andalucía. Ahora el compañero Lázaro entrará en más detalles. Y sí quería poner en valor el plan de empleo local que se ha presentado desde el Partido Socialista de Linares. Pues este año, justamente con este recorte de la Junta de Andalucía, sí que hemos visto muchísimo más necesario este plan de empleo local. El Gobierno socialista, desde 2007, impulsó este empleo que se vio reflejado en los presupuestos de 2018 y ampliado al año 2019. Y cuál ha sido la sorpresa de que este año en los presupuestos 2020 no aparece el plan de empleo local. Y este año, precisamente, que el SAI, justo en el mes de junio, nos sitúa en Linares con 1.500 personas paradas más, lo que nos coloca con un total de 7.825 parados. Sabemos que el ayuntamiento no asume las competencias de empleo, pero sí que puede complementar a este plan. Desde el Partido Socialista, lo que se busca con este plan de empleo es un consenso político y social para llevarlo a cabo, sobre todo porque puede generar una oportunidad de empleo para la gente joven de la ciudad. Está destinado a todos los colectivos, pero especialmente nosotros queremos hacer ver que a la gente joven de nuestra ciudad con estos planes de empleo pueden adquirir experiencia, formación y orientación laboral, algo muy necesario para lo que es la incorporación al mercado laboral. También, con este plan de empleo, lo que se propone es dotar de personal algunas áreas que se han visto, bueno, pues con la crisis del COVID, con esa necesidad de ampliar el personal para poder realizar los trabajos. Bueno, lo que es este plan de empleo local, ya lo presentaron los compañeros, se han presentado en pleno y, como decía, tiene dos objetivos muy claros, que el primero es generar trabajo en la ciudad de Linares, complementar este año mucho más al plan aire de la Junta de Andalucía, con el que hemos visto ese recorte y por eso es mucho más necesario la actuación de un plan de empleo local. Y el segundo objetivo que se persigue es la mejora de la ciudad, porque con estos planes de empleo se pueden actuar tanto en barrios como en diferentes sitios de la ciudad, pues bueno, para poderse ir complementando a los trabajadores del ayuntamiento. ...que nace del regional, cabe decirlo, y ahora en estos días venimos presentándola en la provincia y también varios municipios, como es Linares, municipios de una población grande donde este recorte va a ser, ya es muy acusado. Lo he dicho, agradecer, por supuesto, al secretario general Rubén, la compañía, que esté también ayudándonos a acercar esta información a los jóvenes jianenses, en este caso de Linares, linarenses. Moreno Bonilla golpea el futuro de la juventud. Se titula nuestra campaña, que como os digo, ayer la presentamos en compañía del secretario general de Juventud del Socialista de Andalucía, Alejandro Moyano, en la sede del PSOE de Jaén, en Jaén. Y venimos a denunciarlo porque lo vemos totalmente necesario, denunciar el tijeretazo que el trifachito de la Junta de Andalucía le mete a los planes de empleo, al primer plan de empleo que saca la Junta de Andalucía, que saca el presidente Moreno Bonilla. Y no solo llegan mal, no solo llegan mal con este recorte de casi 100 millones de euros, sino que llegan, además, muy tarde. También tuvimos tiempo, llegan tan tarde que también tuvimos tiempo de sacar una campaña reclamando estos planes de empleo, porque los últimos que se pusieron en marcha fueron en 2018 con el Gobierno socialista de Susana Díaz. Como digo, casi 100 millones de euros menos, que en la provincia se traduce en 3,61 millones de euros, en este caso, que es lo que nosotros denunciamos, en el tramo de 18 a 29 años, el plan joven, digamos, del plan aire. Llegan mal, llegan tarde y, además, llegan asfixiando a los ayuntamientos de nuestra provincia, con lo que llegan bien y estupendamente, es lo que a la Junta de Andalucía se les da muy bien en este caso y vienen ejerciendo con maestría que es en propaganda y en marketing, que siempre se debe a lo mismo desde que gobiernan, a un autobombo de vender trofeos, muchas veces, digamos, casi que inexistentes por parte de la Junta de Andalucía, y también que se debe al empeño del Partido Popular de acabar con cualquier sello, con cualquier huella en Andalucía de Gobierno socialista, que, aunque más les pese, el Partido Socialista, democráticamente el partido que más años ha gobernado Andalucía y, de manera inevitable, lleva Andalucía y el desarrollo de nuestra tierra lleva el sello de Gobierno socialista y del Partido socialista. Por eso, nos explicamos, creemos que es la explicación a lo que se debe, que le hayan cambiado el nombre a los planes de empleo que gobiernos socialistas vienen impulsando desde 2014. Son los mismos, eso sí, con un recorte de casi 100 millones de euros, como digo, y con el nombre cambiado. El plan aire, que por mucho aire que vengan a darnos, que quieran traernos, nosotros lo que venimos diciendo es que venden más humo que otra cosa. Tras como 61 millones de euros, de 18 a 29 años, el plan de empleo, que al repartirlo en nuestros municipios detectamos un reparto alarmante, una pérdida de dinero en nuestros ayuntamientos muy alarmante. El caso de, pongamos por poner alguno, Alcalá La Real 97.549 euros, Úbeda 184.865 euros, pero Linares, que aquí, para lo que estamos, para denunciar el recorte que pierde Linares, ni más ni menos que 876.096,92 euros. Es el municipio de la provincia de Jaén, Linares, que más dinero pierde con el reparto del plan aire, de la dotación económica del plan aire. El que más pierde es alarmante la cifra, 876.096,92 euros. Pero también queremos denunciar que hay pueblos un tanto más pequeños, digamos Villanueva de la Reina, que pierden en torno a 20.000 euros. Es totalmente alarmante este reparto. Y por eso nos preguntamos aquí qué tiene que decir el Gobierno del ayuntamiento, que son los mismos partidos que conforman el Gobierno en Andalucía. Qué tienen que decir ante este reparto, ante la mayor pérdida que hay en la provincia de Jaén, que, como digo, es aquí en Linares. Por eso estamos aquí, para decirlo, para denunciarlo, para alzar la voz y que los jóvenes linarenses lo conozcan de primera mano. Necesitamos y queremos una Junta de Andalucía que se arremangue de verdad yo de una vez por todas y que se deje de cortinas de humo. Se le ha acabado ya la cortina de humo de la pandemia y de la crisis sanitaria desde hace ya. Y, además, es que si acaso nunca han perdido competencias. Pero es que desde el 8 de junio son las comunidades autónomas la encargadas ya sí de gestionar su tierra, su comunidad autónoma. Y eso es lo que pasa aquí con el presidente Moreno Bonilla, que juegan a esconderse, juegan a que salgan evidentemente sus consejeros para taparlo lo máximo posible y juegan a desviar la atención. Y, por supuesto, les pedimos que dejen de desviar la atención hacia el Gobierno central socialista, que, como decía el secretario general Rubén, ha puesto en marcha medidas sociales nunca antes puestas en marcha, con una dificultad extrema. Y, además, una vez más –y ya van unas cuantas–, el Partido Socialista implementa en nuestro país un nuevo derecho social, como es el ingreso mínimo vital, que en este caso no hemos sido pioneros, pero que era hora de que llegara. Y, por supuesto, no le van a faltar detractores por parte de la derecha. Pero lo dicho, necesitamos aquí –y lo decimos de manera clara– qué opina el Ayuntamiento de Linares, el alcalde, en este caso de Ciudadanos, que su vicepresidente lo hace en la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que, en muchas ocasiones, es una perfecta rampa de salida para adquirir oportunidades, experiencias y empezar a andar en esto que a los jóvenes siempre nos cuesta mucho, que es una salida laboral, la rampa de la salida laboral, que siempre, de manera acusada, los jóvenes lo sufrimos? ¿Tendrán algo que decir? No lo tendrán. Pero, bueno, nosotros, por si acaso, desde Juventudes Socialistas de la provincia de Jaén estamos en esto, acercándonos al territorio, acercándonos a nuestros municipios, para ponerlo encima de la mesa y que se conozca de primera mano.